Gracias, conmigamos. Estaba muy bien, pre-hecho, parte de la fuerza de la basura. Ahora queremos presentarles la nueva parte de la fuerza de la basura en la voz de Félix Calderón. Quiero por título, Adicto a tu Mier. Para todos los seis, tu cariño suena así. Félix Calderón Amor, quería así descargar mi pasión y volviendo hoy. Y aquí estoy, vuelto en el amor que se nos fue. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Listo para amarte en otra vez, estoy adicto a tu piel. Rebagí немножко a tu piel. La canción de amor que por ti vibra en mi corazón Pero en este momento es mi pasión Que grita libre de temor Mi deseo más real eres tú, mi amor A ti, a ti yo sigo fiel Sigo fiel A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Solo nosotros la pura sabrosura Mi error Vuelvo a apreciar tenerte aquí Que ya no me acostumbres de sentir Estoy adicto a tu fiel Si a ti yo sigo fiel Estoy adicto a tu fiel Gracias Por nuevo de la pura Ahora sí Quiero saber dónde está la gente Yo perdí a tu fiel Por nuevo de la pura Ya está la gente loan O O Gracias por ver el video.